Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lorenzo, ¿cómo está usted? Querido Cacho, ¿cómo le va? Le mando un fuerte abrazo y la felicitación por la puesta en marcha en el día de hoy de la RealPolitik FM. Un verdadero logro que estará al servicio de la gente, sin duda, y de las inquietudes populares, como ha sido su conducta política y pública durante muchos años. ¿Qué tal? Estoy a la orden, Cacho. No, sé que está en el partido justicialista de Malvinas Argentinas, que le está nacido. Estoy entrando, están los muchachos esperándome aquí, y estoy muy contento porque no había venido nunca yo acá. Y veo qué transformación enorme ha habido en este municipio, que era un pequeño municipio, perdido entre tantos, en pasar a ser un importante distrito hoy en la provincia de Buenos Aires. Y está manejado por un teto muy joven, como es Leonardo Nardini, un gran laburante, ¿no? Un verdadero militante de aquellos que patean las calles y toman contacto directamente con la gente. ¿Qué es la mejor forma de hacer política? Mire, los que nos criamos en la época primaria del peronismo, cuando Perón llega por primera vez, yo tenía 14 años. O sea, un chico, era adolescente, pero que me daba cuenta que había una transformación que estaba ocurriendo en el país. Porque los políticos que uno nunca veía de golpe por razo, empezaron a aparecer. Era muy común encontrar, previo al proceso electoral del 24 de febrero de 1946, encontrar en una esquina Alfredo Palacios, hablando desde arriba de un cajón de suega o de manzana. O un poco más adelante, y conocerlo a Héctor Cántora, hablándole a la gente como si fuera uno más de nuestro pueblo. Cosa que se ha perdido. Fíjese que yo doy dos ejemplos que están en la Santito, así ideológicamente, pero que demostraban que en la política había que hacerlo de cuerpo a cuerpo. Y esto es lo que tiene que hacer el peronismo en esta crucial e incrucijada, valga la redundancia, en que se define el destino, no ya de nuestro pueblo que está destrozado. Va a costar años rever tanta barbaridad, tanto latrocinio, tanto romper el tejido social. Pero no hay otra alternativa que acercarse a la gente para ser de alguna manera vehículo de las inquietudes de nuestro pueblo. Esto de la gente en medio hay que volarlo, no todo el mundo lo utiliza. Hablemos del pueblo, de lo que el Perón decía que era lo mejor que teníamos. Y me parece que es cierto, la gente no se equivoca, ¿no? Y pareciera que toda la presencia masiva, yo acabo de estar el viernes en el Congreso Nacional... Precisamente, sobre eso quería hacerle algunas preguntas para que usted se playara. Y déjenme que le exprese a la audiencia que estamos hablando con un histórico dirigente del peronismo, Lorenzo Pepe, que fue durante muchos periodos diputado nacional, con quien yo tuve el honor de trabajar en el Congreso de la Nación. Y bueno, precisamente el tema que nos interesaba era su visión sobre el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Bueno, muchas gracias, Cacho, por el merecido elogio. Uno no hizo nada más que cumplir con su deber, y es cierto, usted lo hizo también en la función pública como Ministro de Trabajo de la Gobernación Scioli, y lo hizo con honor. Usted puede andar entre medio de la gente, tranquilo, nadie lo va a señalar con el dedo. Y a mí me pasa una cosa parecida, yo estoy muy orgulloso de no haber hecho nada más que lo que correspondía, pero lo hizo, y usted lo hizo. Y muchas veces falta que la política esté presente en los momentos cruciales. O sea, se rajan, se escapan, se esconden. Y el tema no es así. Taco Pulosa, que fue un gran, pero un enorme dirigente sindical, el de los más humildes, que eran los cargadores a hombro, sobre el hombro, los cargadores de las boleras de los barcos. Había inventado una agrupación que se llamaba El que afloja, pierde. Y yo la tomé como propia, tanto que en la papelería oficial del Instituto Nacional, Juan Domingo Perón, que percibo desde hace bastante tiempo, o en forma honorífica, lo coloqué como un adagio propio. Pero la verdad, que estoy diciendo, y lo reitero, era producto de la idea de un hombre que representaba lo más humilde en la escala popular. Y efectivamente, fuimos a ese congreso, que es lo que a usted me interesa. Primero decir que tuvimos una amplísima mayoría de congresales. 700 y monedas, somos en total 800. De tal manera que, podríamos decir que hubo plenario de congresales nacionales de toda la República, de todo el país. Era chico el lugar ahí en Ferro, muy chico, y el calor que no ayudaba para nada. Sin embargo, estuvimos cuatro horas. Y se escucharon las voces del interior, y también las voces de algunos compañeros que se han postulado como candidatos. Es de diferentes cosas, ¿no? Algunos como presidentes, otros como diputados, pero todos pudieron hablar y decir, con su mejor criterio, la situación por la que está atravesando la zona que representa. No ha habido un solo halago en el que se pudiera decir, en ese aspecto, el gobierno nacional está a salvo. Por el contrario, cada uno que hablaba, profundizaba el enojo profundo que nuestro pueblo tiene para con este gobierno, que ya no es conservador, liberal, que es una nueva metodología, un modo, digamos. Pero si tuviéramos que remontarnos al 55, nuestro pueblo diría, estos son muy gorilas, pero extremadamente gorilas. O sea, no perciben la diferencia entre el dolor, entre el dolor con la misericordia, no son capaces de entender que hay dos puntas de la vida. Cuando se nace y se es muy chiquito y le han quitado las pensiones familiares a los pibes y los válidos, es una verdad brutalidad social caída sobre la cabeza de los que menos tienen. Y en la otra punta de la vida están los ancianos muy ancianitos que le volaron las medicaciones oncológicas. Pero fíjese, cacho, que no es solamente que le robaron las medicaciones aconsejadas por la terapéutica ordenada por los médicos, sino que le quitaron la esperanza al viejo. Porque el viejo tomaba la píldora, lo dio el viejo como si fuera mi padre, mi viejo, como si aún lo tuviera, ojalá lo pudiera abrazar de nuevo al viejo que ha partido hace muchísimos años. Ese viejo tragaba la píldora y golpeaba con su puño en la mesa diciendo con una mala palabra que gané un día más a la parca insultándola a la muerte. Hasta eso llegaron a romperle. No solamente le quitaron el remedio, le quitaron la esperanza. Y esta actitud y misericordia y además les iba a los intereses más caros para el sentimiento de los peronistas que son estas dos puntas de la vida. No a largo, no a largo, Perón decía, yo construí un edificio grande para poner la mayor cantidad de gente, así es una metáfora, para poner la mayor cantidad de gente posible debajo de él. Pero para los menesterosos, para los que no tenían quien los atendiera, ahí está Bebita para ir rápido con la fundación a atender las necesidades más urgentes y más reclamadas por nuestra gente. Ese peronismo histórico permanece intacto en la memoria de la gente. Porque ha habido un hecho fenomenal que es la historia oral. Que los viejos, como es mi caso ahora, ya muy mayor, más cerca del arpa que de la guitarra, vengo a una charla a decirle a mis compañeros las cosas que les estoy diciendo a ustedes y a la audiencia que espero que tengan mucha y sea por muchísimo tiempo. Pero decirles la verdad de esta cuestión, no nos ocultemos con eso de que sí podemos, ¿podemos a qué? A enterrar a la gente, a sepultarla a la gente. Esto es lo que tuvo este gobierno. Hay que hacer un gran esfuerzo, Cacho, pero hablar con los vecinos, no sacar un trasero de la jeringa, hay que ponerse al frente de la protesta. Nos tienen miedo cuando ganamos las calles, cuando salimos a protestar. Fíjese el ejemplo que están dando las mujeres. ¿Qué haríamos sin ellas hoy? ¿Qué tal, Lorenzo? Aprovecho que nos nombra y los saludo. Nair Villanueva le habla. ¿Cómo está? ¿Cómo está, querida? ¿Cómo está? Desde su experiencia y desde el espacio donde usted siempre ha pertenecido, ¿cómo se salvan las diferencias y cómo se le hace frente y pelea a este gobierno y a estas políticas? ¿Qué es lo que usted recomienda? Todo, Elisa me dijo, ¿cómo es el nombre? Nair. Nair. ¿Nair? Sí. Nair. Primero de todo, todo dirigente debe colocar el ego debajo del zapato. El ego es enemigo natural del sentido común. Por eso hemos fracasado en las últimas tentativas. Porque yo, 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 y no sos vos. Hay otro. Puede haber dos más o tres. Entonces hay que tener la suficiente, el suficiente equilibrio emocional para tomar decisiones heroicas. Como podría ocurrir que algunas de las primeras figuras que hoy se tratan de potenciar para llegar a la presidencia de la Nación, todos legítimamente, no estoy para nada condenando eso, sino diciendo lo que inteligentemente habría que hacer. si entre todos, cuando uno se sienta frente a otro, en cuanto se comenzó a penetrar en la conversación, uno se da cuenta que el otro sabe más que uno. De inmediato. y si sabe más que uno por qué discutirlo. Y si nosotros sabemos que hay quien sabe más que algunos de nosotros, ¿por qué molestarlos? Permitámosle que accedan. No hagamos, hay que hacer interno, bueno, hagámosle interno, hagámosle a paso, si les parece. Mi ideal sería habernos puesto ya de acuerdo. Porque además, tenemos la responsabilidad histórica, porque ya no está en juego solamente lo que acabo de reseñar rápidamente, el dolor, la madrida y la muerte de inocentes por la ausencia absoluta del Estado. Ya eso se ha hecho y está en plena vigencia y desarrollo. Hoy está en juego la República como tal. ¿O acaso lo de Venezuela no tiene que ser una alerta para nosotros? Tiene que serlo. Nosotros, yo no conozco a ninguno, no conozco a Maduro. Lo conocí, sí, al comandante Chávez porque estuve en la comisión de recepción en el Congreso y lo recibí. Me acuerdo y ponte una negra para pasar porque marcaba la calidad que tenía el hombre cuando íbamos pasando por el Salón Azul y el Senado camino al Salón de Pasos Perdidos. Me pregunté dónde había un orinador. Yo me me tomó de sorpresa, andaba buscando un baño el hombre. Entonces lo acompañé hasta el baño del Senado al comandante Chávez. A él lo traté dos minutos, tres, cinco, no sé más. pero fijémonos la movida internacional que ha conseguido hacer los Estados Unidos de Norteamérica contra los intereses y violatorios, por otro lado, de los intereses internos de cada Estado soberano como es el caso de América Latina. se nos acaba el tiempo, tenemos que entregar el programa, lo comprometemos desde ya para que un lunes en el horario de 16 a 18 venga al piso y charlemos en extenso. No vamos a encontrar Cacho, pide disculpas, a mí me dieron ustedes el pie para que hablara y lo hice. No. Disculpa a la audiencia lo mismo y a ustedes mucho éxito en esta radio Real Política FM. Un abrazo grande, Lore. Gracias por ver el video.